¡Atrévete! Con Javier Cárdenas Se ha operado usted de un hombro, ¿verdad? Que ha estado en rehabilitación dos meses Sí, de un hombro Correcto Ha hecho alrededor de unas seis visitas al ginecólogo Sí Las analíticas ha hecho usted alrededor de unas cuatro analíticas Ha estado usted también en el oculista, ¿verdad? Sí Vale, vamos a ver La historia es la siguiente Yo quisiera hablar con usted por lo siguiente Usted paga 36 euros de mensualidad en el seguro Pero usted en un año que lleva en este contrato de nuestro seguro Ha asistido usted demasiadas veces ya al seguro Entonces, a mí me gustaría saber un poco cuál es su situación ¿Se encuentra usted mal de salud o cómo es? No, pero evidentemente si me tengo que hacer una operación Y ahí me dicen que me tengo que hacer una analítica Me tiene que haber cirujano y quitarme los puntos Pues evidentemente eso me lo tengo que hacer Y si lo opero de un hombro, pues evidentemente tengo que hacer rehabilitación Porque para eso pago un seguro O si me encuentro mal, no puedo decir porque usted lo dice ¿Esto cómo es? Bueno, no, no, se lo voy a explicar porque me parece Perdóneme señora porque creo que usted ni ha leído las instrucciones De cómo funciona nuestra mutua Y en segundo lugar se las voy a explicar ¿De acuerdo? Bueno, mire, pues en primer lugar le voy a dejar porque estoy trabajando Y en segundo lugar ya hay mucha imagen De que la póliza yo luche con ella Le voy a pedir por favor una cosa Ya va atrás Sí Le pediría por favor que no me volviera a colgar el teléfono Y me voy a pedir por favor que me llame a la una Porque estoy trabajando en una tienda y no para de sonar el teléfono Bueno, pues no voy a tardar ni un segundo en terminar con usted Simplemente le voy a decir una cosa Usted, perdóneme, con lo jovencita que es Primeramente lo que tenía que hacer es no aprovecharse de un seguro Vamos a ver Que paga usted 36 euros Y tiene usted un gasto de 4.600 euros Vale, que me explique entonces qué es lo que tengo que hacer Bueno, pues yo se lo explico claramente Márchese usted a la seguridad social Y que le haga todo esto a la seguridad social Pero las compañías privadas y las mutuas privadas No tenemos por qué Si su cuerpo es un desguace Arreglárselo nosotros Pero bueno, usted que me está diciendo Usted lo que no tiene es vergüenza, ¿no? Que yo no tengo vergüenza ¿Y usted que está robando al seguro? Que yo estoy robando al seguro ¿Me dice usted dónde está el fraude aquí? ¿Dónde está? El fraude está, señora Que como siga usted Vamos, no sé qué vamos a tener que hacer con usted Al final le vamos a tener que hacer una liposucción Bueno, le voy a dejar que estoy trabajando Y no creo que usted me está dando en el tono correcto, ¿vale? No, no, perdóneme Oiga, oiga ¿Qué quiere? No me vuelva a colgar que la he hecho del seguro No, que estoy trabajando Bueno, pues que me eche, que estoy trabajando Bueno, pues le digo una cosa Olvídese de ir más a la compañía del seguro A hacer partes Y tiene usted por lo menos 5 o 6 años Sin aparecer por aquí Porque es usted la típica lista Que aprovecha de los seguros privados Y tengo aquí al doctor Que le ha operado del hombro Y me ha dicho que no tenía No hacía ni falta Que es usted una pija de Córdoba Que va usted de guapa Y que lo único que quiere Es nada más que aprovecharse del seguro Y esto se va a acabar ¿Le puede decir que se ponga mostrado? Claro, por supuesto que le voy a decir que se ponga Porque está mi agreglido Gonzalo, por favor, pásate un momentito Que estoy con la sinvergüenza esta Que está aprovechando sobre el seguro Que dice que está trabajando Me dice la tía Esta es la típica pija de Córdoba Niña de papá Que la paga en el seguro Y se está aprovechando Ponte, ponte tú Le paso con el doctor Sí Lista Doctora Ortega, por favor Y una que una broma de la radio Yo te quiero mucho, cariño Tu regalo de tu santo Inmaculada bonita ¿Eso qué de dónde es? Soy Isidro Montalvo Del programa 3BT de Cadena Día El que te está gastando Tu madre y tu padre Una bromita telefónica Te escucho siempre de una caña, tío Muchas gracias Y un besote muy grande a las dos Venga Adiós bonita, inmaculada Muy bien Chao En Cadena Dial ACBT Con Javier Cárdenas En Cadena Dial ACBT Con Javier Cárdenas Buenos días Sí, buenos días Sí, soy yo Hola, muy buenos días Vamos a ver Buenos días Soy el abogado que está llevando el caso de la constructora Sí, sí Bueno, es que me acaban de pasar un informe Me estoy poniendo en contacto con todas las personas autónomas que han estado haciendo trabajos para esta empresa Sí Usted dice unos cuantos baños, ¿verdad? Y balcones, ¿verdad? Sí, sí, los baños y los balcones, sí Bueno, pues me han pasado la documentación y parece ser que vamos a tener que dar suspensión de pagos, ¿eh? No, jodas Pero la empresa sigue funcionando, ¿no? Sí, sí, la empresa sigue funcionando Pero hay ciertas cosas que, por supuesto, para eso le estoy llamando yo como abogado personal de la empresa Para decirle que hay una suspensión de pagos Porque hay muchos proveedores que necesitan cobrar antes que usted Y usted tendrá que entender esto Hombre, pero aunque no cobre ahora, pero yo tendría que cobrar, ¿o qué? Cuando, o ya no cobro nada, o sea, pagan a los demás y yo me quedo sin cobrar, ¿o qué? Vamos a ver, usted no meta, digamos, comentarios sobre lo que hacen o lo que no hace esta empresa Usted ha puesto unos azulejos Sí Medianamente bien, normal Tampoco es que sea usted muy bueno poniendo azulejos Eso es lo que me han comentado ¿Usted qué sabe? Es que me lo han comentado, me han comentado que ¿Quién te lo ha comentado eso? Bueno, yo tampoco le puedo decir las fuentes Usted no me ha gustado trabajar, ¿me entiende? Eso me revienta también Pero señor... Escuche un momentito, mire, le voy a decir algo muy personal Comprenda, y coja mis palabras como abogado ¿Cuánto habrá robado usted dando presupuestos cuando sabe usted que... ¿Qué? ¿Qué ha robado? Yo no he robado a nadie ¿Cuántas reformas habrá hecho usted en su vida y habrá metido usted mil y pico euros de más? Pues yo nunca, porque es que, ya sabes que no me he dado estos tiempos Si es gente de crisis y tienes que ajustar a lo que hay Y yo nunca he cobrado más de lo que es Que es igual Bueno, yo simplemente le digo una cosa ¿Usted estaría dispuesto? Se lo digo a nivel cerrado, en mi despacho ¿Usted está interesado en cobrar este dinero en dinero negro? Hombre, pues Si puede ser, sí, me entiende Pues ahora le he pillado ¿Cómo es usted de truán? Le digo de cobrar el dinero negro Y me dice, sí, con ansia Hombre, yo tengo que comer, ¿me entiende? Yo tengo que comer de lo que he hecho, ¿me entiende? Es que sois ignorantes como obreros Sois ignorantes Que no me tiene que insultar ni me tiene que decir como soy Eso es lo primero Me tiene que hablar bien, lo primero, ¿eh? Pero, ¿cómo le voy a hablar a una persona que pone azulejos Y que en el fondo le estoy diciendo que no le voy a pagar Porque tengo aquí unos baranceles de la empresa Que me obligan y que me dicen No pagues al tonto de los azulejos ¿Qué hago con usted, señor? Pues bueno, pues llegar a mirar en mis cosas a ver cómo puedo cobrar Si es que la... Son ustedes ignorantes ¿Ignorantes por qué? Porque no tiene usted que insultar Eso es lo primero Si lo suyo es una propina Lo suyo es una propina Y pues por eso que es una propina Porque no me pague a mí Porque tú eres un limitado Bueno, que ya hablaré con quien te haga Le paso, le paso con mi secretaria Para si quiere usted reunirse conmigo Pero dese cuenta de una cosa Existe, existe el chanchullo Y usted podría cobrar este dinero Poquito a poco No con la avaricia Pero dinero negro Y luego... Que sí, que sí Y luego le meto a la cárcel Sí, hombre ¿Y voy a vosotros no? ¿Qué? ¿Qué habéis hecho expresión de pago? A nosotros no nos mete nadie Nosotros somos la ley Que le paso con mi secretaria Porque yo con usted Al final voy a terminar mal ¿Qué quieres? Sácame de quicio Pues bien ¿Lo estás consiguiendo? ¿Eso es lo que quieres? Póneme nervioso Pues bien ¿Qué quieres? No, pero que es que no te voy a pagar un duro Y ya está Tú dime lo que te salga los co... Yo voy a hablar con quien te haga hablar Y punto Que te gusta mucho el dinero negro Y ya está Y a ti te hago... Y tú lo que tienes es mucha gente Eso es lo que tienes Te paso José ¿Qué? ¿Qué hiciste una broma de la radio? Es una c****** ¿Por qué? Y como ha llamado... Marta, me la has clavado pero viene ¡Ah! Hostia, como la has clavado, tío Me he llamo de... José Dime, dime Soy Sidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Vía Que te estamos gastando una broma De parte de tu novia No sé si seguirá siendo tu novia a partir de ahora Tira... Ya la haré con ella Ya Tienes que invitarle a una cerita a tu chico Sí, hombre, sí Pero buena cena ¿De acuerdo? Vale, gracias Adiós, José Adiós, Marta, bonita Chao, chao, chao Te encanta Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días, el señor don Francisco ¿Con quién hablo, por favor? Buenos días, soy uno de los peritos de la compañía de... Ah, dígame, dígame, dígame Sí, muy buenos días Vamos a ver Le llamo de la central Hay una factura pendiente con usted Antes de que usted se marchara Aparte de, por supuesto, un problema que hemos tenido Porque usted tendría que haber solicitado la baja en su correspondiente tiempo Perdón, perdón, perdón Perdón usted, yo no le debo a p*** nada De atrás Sí Segundo, yo tengo un tiempo para devolver el seguro Que puedo devolverlo y punto No me interesa No, no, pero es que... Por el último día Me deja usted terminar, señor Porque tengo que explicarle Vamos a ver, sí Porque es que ustedes, es que Como son ustedes como son Ustedes también son como son Habría que hablar mucho, ¿eh? De ustedes como clientes Bueno, vamos a ver Yo he pagado siempre mi seguro Yo le debo algo No, no me interesa Sí, sí Sí me debe usted, señor Sí me debe usted hasta la compañía ¿Qué me debo yo a usted? Vamos a ver Yo tengo aquí una factura Que queda pendiente Que son 115 euros con 60 euros No, esto lo devolví yo Cuando usted iba a cobrar Me lo dije y no lo quería No, no, esto tiene usted que abonar Perdónarlo, perdóneme, señor Yo no he tenido servicio Ninguno de eso De ir a la... No, es que voy a ir a la... Y voy a cobrárselo directamente Claro, usted a cobrárselo a mí directamente Pero vamos a ver Si yo a mí no me interesa Un seguro que usted me manda Yo lo devuelvo y punto Son ustedes, perdóneme Que tenga que decir Son ustedes como son Unos auténticos hipócritas Vale, vale Usted es muy listo, caballero No, no, no A la Guardia Civil Le voy a llamar Para que le ingrese Vamos, vamos Sí Le pediría, por favor Que no me colgara el teléfono Usted no me parte, ¿eh? Me está relajando Bueno, yo simplemente Le voy a decir una cosa Voy a hacer ahora mismo El cobro Que no le debo a nadie Sí, usted lo que... Ni al banco, ni al banco Ni a ni un céntimo Debo yo Ni a nadie Hace muchísimos años Hombre, no Pero escuche Un momentito, caballero Si se ha marchado usted De esta compañía Sin darse la baja Reglamentaria Porque es usted Un agonías Agonías Yo no me he interesado Cortado y se acabó Claro Al interés Vamos, al interés Le voy a pagar usted de más No, a mí no me tiene usted Que pagar de más A mí tiene que pagar usted Lo que tiene que pagar Que quedan aquí 115 euros De lo... Yo no he hecho servicio De eso para nada No, lo que pasa Que es que usted Usted es que es muy listo Sí, yo soy muy listo Y usted es muy tonto Se me quiere lograr Hasta lo que es mío Sí, pues le voy a decir una cosa Escúcheme bien Lo que le voy a decir Dígame cosa Cualquier golpe que tenga usted Cualquier cosa Que le pase usted En el seguro No se preocupe Que donde usted Ha hecho el seguro Conozco a un amigo mío Y le voy a hacer La vida imposible Con el seguro ¿Me está melasando otra vez? Vámonos a hacer puñeta, caballero Vámonos a hacer... Le paso con el director mío El general ¡Ay! Ponte tú ahora Ponte tú Sí Oye Sí ¿Pero por qué está Todo el rato comunicando? Pues yo qué sé Está comunicando Que me han llamado Del seguro a mí Bueno, del seguro Lo ha llamado Sí Lo llevan, claro Está llamando ahora A mí un tío Ahí al teléfono No, a mí me da igual Que llame lo que quiera Así está el país Así está el país Así está el país ¿Sabes que está usted ahí todavía? Hombre, claro Así está el país Yo diría que hubiera Yo de los altos inocentes ¡Señor Francisco! ¿Qué pasa? Que le va a quitar usted La herencia a su hija Que le está gastando Una bromilla Una bromilla La María del Mar Mataron la madre La María del Mar ¿Cómo estamos, don Francisco? Aquí estamos Desayunando Que no me voy a dejar Desayunar Francisco, que soy Isidro Montalvo Del programa 3BT de Cadena Dial Que le estamos gastando Una broma de parte De su hija Marimar Anda que sí Anda que lo llevan Así que nada Hoy al notario Y la herencia afuera La verdad es que me lo he creído Me lo ha dicho Así Venga, pues un abrazo muy grande Igualmente Adiós Marimar, bonita Adiós Adiós bonita Adiós a Murcia Hasta luego En Cadena Dial Con Javier Cárdenas